En el frente amplio de una conferencia de prensa en las últimas horas, allí en la huella de Sereñi, en la que se refirió al accionar policial. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, señaló que hay 50 denuncias sobre casos de abuso policial y le pidió al Ministerio del Interior comenzar una investigación administrativa seria y urgente. Cuando se dicen no hay abusos, acá tienen los números, pero le vamos a entregar 50 números diferentes. Ustedes pueden ir al juzgado y averiguar, o a la fiscalía, y averiguar. Ahora, el que lo puede hacer con mucha mayor velocidad es el Ministro del Interior. Por eso exigimos desde el frente amplio... Pereira dijo que son mayoritariamente hechos graves o gravísimos que ocurrieron en lo que va de este gobierno, con detenidos hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes y en su mayoría pobres. Vamos a ver cómo es la lectura, cuál es la lectura desde el sindicato policial. Estamos en comunicación con el abogado de ese gremio, Andrés Ojeda. Muy buenos días, ¿cómo le va, doctor Ojeda? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ustedes. Doctor, ¿cuál es la visión que tienen con respecto a esto que presentó el Frente Amplio ayer en conferencia de prensa? Y estamos muy sorprendidos. Todavía no hay una posición oficial del sindicato, simplemente las conversaciones que tuvimos telefónicas ayer de noche cuando se supo esto. Te diría que la sorpresa más grande es que, sobre todo que Fernando Pereira, que nos conoce bien, que aparte fue la cabeza de la corriente de articulación del PIT-RT, que es la corriente que integra el sindicato policial, ha sido siempre una persona cercana al sindicato policial, haya hecho esto público sin llamar al sindicato antes, ¿no? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que si este hubiese sido un tema con los trabajadores de la salud o de la enseñanza, hubieran llamado a su sindicato antes sin ninguna duda, sobre todo Fernando. Por eso es que me sorprende mucho que haga este tipo de comentarios públicos sin habernos llamado antes. En algún punto creo que eso sorprendió y le dolió un poco a los dirigentes del sindicato policial. Doctor Ojeda, uno de los datos que a mí me llamó la atención ayer preparando el reportaje es que la información que estaba, por lo menos en la página del libro El País, era un recorrido por 50 episodios, aparentemente, donde la información que estaba era el departamento donde habrían ocurrido y también un número de expediente o de carpeta. Pero no había una aclaración mayor, independientemente de lo que dijo en la conferencia de prensa Fernando Pereira sobre dos o tres casos. Mi pregunta es, ¿estos casos ya están judicializados, digamos? ¿Cómo, perdón? ¿Ya están judicializados? ¿Ya han intervenido la fiscalía o la justicia sobre estos casos? Yo no lo sé, a eso ni me consta. Yo vi un tuit de Charles Carrera en el que él sostiene que están todos en la justicia, pero francamente no lo sé. Esa pregunta es más bien para los denunciantes, no para nosotros, ¿no? Claro, pero la pregunta apuntaba en saber de que, si ya están judicializados, ¿qué se espera entonces que haga el sindicato y el Ministerio del Interior? Ah, bueno, francamente, yo no sé. Emplazaron al Ministerio, pero tendrían que haber emplazado a la fiscalía, ¿no? Si ya hicieron la denuncia, tendrían que emplazar a cada fiscal actuante, porque recordemos que las fiscalías actúan por jurisdicción y la jurisdicción eventualmente que le toque a cada uno será la que corresponde a cada departamento. Te pongo un ejemplo. Estuvimos ayer en Durazno por este tema del juicio oral y nos enteramos que los dos casos que figuran de Durazno están archivados. Entonces, digo, tenemos que ser claros que, digo, si juntar 50 denuncias no significa nada más que juntar 50 denuncias. Aquí no se ha constatado ningún abuso, ni la policía es abusadora porque el Frente Amplio juntó 50 denuncias. O sea, yo creo que la desesperación electoral están agraviando gratuitamente a la Policía Nacional, ¿no? Bien, doctor Ojeda, y para constatarse un abuso policial, ¿qué es lo que tendría que suceder eventualmente? Tendría que haber pruebas, para empezar. Pruebas concretas de que hay una actitud de abuso por encima de lo que el policía puede hacer acorde a lo que le permite la ley de procedimiento policial. La sola denuncia es la sola denuncia. Yo podría ir ahora a la fiscalía y denunciarlos a ustedes. Con lo que a mí se me ocurra. Y yo podré decir públicamente, mire, estos periodistas están denunciados. Y ustedes me dirán, sí, bueno, pero, a ver, yo quiero decir que yo no hice eso, que eso no pasó, no pasó de esa manera, etc. Y, digamos, ¿hay constatado un abuso de parte de ustedes? No, hay una denuncia, nada más. Las denuncias son libres y no implican nada más que eso. Una denuncia. Por eso creo que tiene que ser claro que no podemos decir que hay mayor abuso policial porque justamente el partido que está desesperado por ganar un referéndum dentro de 10 días aparece a 10 días de votar con 50 denuncias. Justamente le preguntaba eso en particular anteriormente, doctor Ojeda, porque ayer Fernando Pereira, en la conferencia de prensa, cita un caso donde el denunciante señala que tiene una lesión en el oído, una lesión importante en el oído, lo que imagino habrá sido constatado por un médico, por lo cual eso debe formar parte de algún expediente, ¿no? Bueno, sin duda. Ahora, que tenga una lesión en un oído no quiere decir que sea producto de un abuso policial. ¿Me explico? O sea, pongámosle que un médico le constató una lesión en el oído. Bueno, hay que tener pruebas de que esa lesión del oído tiene que ver con un abuso determinado policial. Esto lleva una investigación caso a caso. Digo, no se puede tener este nivel de irresponsabilidad al manejarte públicamente. Digo, la desesperación electoral tiene que tener algunos límites. No se puede llevar puesto el policía. El policía no está en esta elección ni tiene la culpa de que haya un referéndum. No puede ser un rehén de las necesidades políticas de una fracción electoral. Yo creo que pasado todo este lío, toda esta campaña del referéndum del sí, debería pedir una gran disculpa a la Policía Nacional. Bien, eventualmente, doctor Ojea, también el presidente del Frente Amplio ayer deslizó como un plazo determinado dando cuenta de que debería en menos de un mes o alrededor de un mes tener como alguna especie de determinación con respecto a esto de las 50 denuncias. ¿Queda claro entonces que no depende del Ministerio del Interior, sino que esto estaría en la órbita de Fiscalía, que son las que deberían llevar... Pongámosle que hay una investigación también administrativa en el Ministerio del Interior. ¿Quién es el presidente del Frente Amplio para decirle cuánto tiene que demorar una investigación administrativa? Si hay que tomar testigos, si hay que tomar pericias, si hay que hacer cosas. Digo, ¿cómo es la cosa? El presidente del Frente Amplio viene y magnánimamente le da órdenes al Ministerio del tiempo que tienen que demorar sus investigaciones. Pero ¿quién se cree que es? Digo, yo a veces creo que no toman cercanía con la realidad, viven en un mundo paralelo. Digo, una investigación administrativa que tiene que darle garantías al denunciante y al policía lleva el tiempo que lleva y se diligencia las pruebas que tiene que diligenciarse. Digo, ¿cómo es la cosa? Yo mañana voy a hacer una denuncia penal en la Fiscalía y voy a decir, ¿sabe qué? Si esto no está resuelto dentro de un mes, salgo a la tele a escracharlo. Digo, son cosas locos. Parece que vivieran en otra realidad. De hecho, las investigaciones administrativas en el Ministerio de Charles Herrera no duraban un mes. ¿Cómo le va a ir a emplazar de esta manera? Yo creo que la desesperación electoral ha llevado a esta campaña a ya estar embistiendo gratuitamente a la Policía Nacional. Doctor Ojeda, ya en el cierre, ¿esta circunstancia, este escenario responde exclusivamente a la cuestión vinculada al referéndum del próximo 27 de marzo? ¿O cree también que hay una cuestión hasta ideológica en el fondo? Bueno, a ver, yo no sé cuánta cuestión ideológica puede haber. Lo que sí sé es que esto pasa hoy que estamos en un mes de votar. No pasó hace un mes, no pasó hace dos, no pasó el 28. Pasa ahora que estamos en un mes de votar y que las encuestas al PIB no le dan. No le dan las encuestas y aparecen 50 denuncias de abuso. Yo creo que esto es muy agraviante para la policía y es muy agraviante para los funcionarios y creo que va a terminar ameritando una enorme disculpa por haberlo tratado de abusadores de forma gratuita y alegre que francamente no corresponde. Usted dijo hace pocos días en una radiocolega que hay que parar la mano antipolicía. Sí, 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 sí. Lo digo y lo repito. Y esto lo vengo diciendo hace rato. Lo vengo diciendo desde que se acusó falsamente a los policías en Plaza Fedeñí. Hay que parar la manija antipolicía. Porque aparte, con toda esta manija, envalentona a la gente para que enfrente a la policía. Entonces, en lugar de acatar las órdenes que es lo que corresponde, la envalentonan para que la enfrente, para que no acaten órdenes legítimas de la policía. Y después tenemos los problemas que tenemos. Doctor Ojeda, en el cierre del reportaje, ¿en qué estaba el escenario en Durazno? Ayer hubo novedades, justamente. Usted nos comentaba que estuvo allí. Bueno, ayer tuvimos los alegatos de clausura. Eso quiere decir que cada una de las partes hace su alegato final y quedó sentencia marcada para el día 4 de abril. ¿Qué visión tiene usted con respecto a los episodios de días anteriores donde, independientemente de la movilización de los efectivos policiales, digamos, del marco del sindicato, también contó con la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, episodio que levantó mucha polvareda, que el propio ministro dijo que le comunicó con el presidente de la república y que el presidente de la república le haya dado su visto bueno a esa presencia del jefe de Estado allí, del ministro allí? Mirá, esta es la primera vez en la historia del sindicato policial que el sindicato se moviliza frente a una sede judicial. Y créeme que a los juzgados vamos todo el tiempo, ¿no? Como sabrás y la fiscalía también. Nunca hubo una movilización en un juzgado, hasta ahora. Tampoco tú ves al ministro yendo a cada lugar que pasa un tema con un policía y menos a defender abusadores o asesinos. Este caso generó una indignación particular por cómo se pretendió la imputación y eso generó la respuesta tanto del sindicato como del ministro en forma unánime. Entonces, de parte nuestra agradecerle al ministro el gesto. El gesto. Y creo que del otro lado capaz que hay mucha sensibilidad de parte de jueces y fiscales cuando se opina sobre su trabajo que es un trabajo que está a la vista del público y que también tiene una responsabilidad de resolver sobre temas profundamente sensibles. O sea, ¿usted no cree que la presencia del ministro derivara en una presión con respecto al proceder del ámbito judicial como marcaron jueces, fiscales y abogados? No, es más, te digo, los abogados votaron esa declaración de forma profundamente dividida. Yo se lo sé, me llamaron varios miembros del colegio de abogados a aclararme especialmente que no habían votado eso, que había salido por un voto o por dos, así que tan claro no era, evidentemente. Yo creo que ahí no hay ninguna presión, creo que el poder judicial está firme, creo que los poderes en Uruguay están firmes y que no va a cambiar una resolución porque el ministro diga públicamente lo que piensa y lo que piensa desde el primer día. Entonces, creo que se le está pegando en forma muy gratuita al ministro con esto y yo quiero volver a agradecer el gesto que tuvo con estos policías que me pareció muy importante. Doctor Andrés Ojeda, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. A ustedes, muchas gracias.